Las personas que tengan COVID-19 y que se agraven requieren de ventilación mecánica. En el caso del Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se cuenta con 13 ventiladores mecánicos, de los cuales nueve están previstos para la unidad COVID. Esta información fue dada a conocer por los representantes del Centro Médico en una reunión que se sostuvo en una comisión especial que le da seguimiento al tema de la mano de obra para la recolección de café en el cantón. Detalló que estos ventiladores se destinan no solo para los pacientes COVID-19, sino también para pacientes que tienen otras enfermedades. El Hospital Escalante Pradilla en este momento tiene más de 10. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prever la atención de enfermedad COVID y enfermedad no COVID, porque lamentablemente los pobladores de la región siguen enfermándose de otras patologías que también requieren ventilación mecánica. Siguen existiendo accidentes de tránsito, siguen existiendo pacientes con eventos cerebrovasculares graves, siguen existiendo infartos y nosotros hemos continuado la atención de todo este tipo de problemas. Entonces nosotros tenemos que destinar un número de ventiladores provistos para pacientes COVID y un número de ventiladores para pacientes que estén por otras patologías. ¿En total cuántos son entonces? En este momento el hospital tiene 13, de los cuales nueve están provistos por la unidad COVID. Sí, siempre y cuando no se utilicen para las otras enfermedades. Exactamente. El médico dijo que la institución ha dotado al centro de salud del equipo, por lo que también se ha tenido que capacitar al personal. El tema es más allá complejo no solo por el tema de los ventiladores. Vamos a ver, la institución ha hecho una gran inversión en este año en dotar a todos los hospitales y nosotros no somos la excepción de equipos médicos de todo tipo, inclusive ventiladores mecánicos. A nivel de gerencia, nuestras autoridades han adquirido un gran número de ventiladores que se han empezado a distribuir, pero no es solo el ventilador, sino el personal profesional apto para el uso, seguimiento y manejo de ese ventilador. Entonces, como hospital, esa es nuestra barrera, digamos, no solo el equipo médico, sino el personal capacitado y preparado para darle seguimiento a esos pacientes. ¿Qué personal se requiere para el uso de esos ventiladores? El uso de un ventilador mecánico, generalmente se ocupa un médico especialista, generalmente se ocupa personal de enfermería capacitado y generalmente se ocupa también personal de terapia respiratoria. ¿Se tiene, doctor? Sí, sí se tiene, pero tenemos limitaciones. Entonces, por eso esa es nuestra limitación, hasta la posibilidad de tener 15 pacientes internados en este momento en la unidad COVID de nuestro hospital y la posibilidad de intentar tener hasta 9 ventilados, que por suerte no los tenemos de momento. Cabe indicar que este centro médico tiene un área destinada para la atención de los pacientes COVID.